de la adopción. Marcando la diferencia, esta mañana, 13 menores, incluidos dos pares de hermanos y dos adolescentes, se unieron a familias amorosas en el Día Nacional de la Adopción. La ceremonia, vean nada más, en el video se llevó a cabo en el juzgado del Centro Taylor. Y para que lo sepan a la ver, actualmente en Estados Unidos hay más de 113 mil niños del sistema de cuidado de crianza que son elegibles para ser adoptados. Hablamos con una puertorriqueña de Lowen Square, quien adoptó a un pequeño de tres años, a quien dice cuidó desde recién nacido. Es un sueño hecho realidad. Llevo tres años esperando por esto. Es algo... No puedo explicar la emoción, la felicidad. Hay muchos niños que también necesitan amor y necesitan esa seguridad, el cuido, el sentirse protegidos. Pero no solo eso, ella dice que también tiene bajo su cuidado a mellizos de un año y su sueño es adoptarlos también.